A los tres niños pastores, Jacinta, Lucía y Francisco, María en Cueva de Irene, en Fátima ha aparecido. Tras un reflejo de luz sobre una encina ha surgido una señora de blanco que a los tres niños les dijo que recen siempre el rosario. Incapié en eso les hizo, así tendrán conversión. Los pecadores predijo, así dieron testimonio los pequeños pastorcitos a quien María eligió y por siempre ha bendecido.